¡Mamá! ¡No, no, no! ¡Vete a tu cuarto, cariño! Así que tenemos un virus sin protocolo de tratamiento ni vacuna. ¿Has tenido un ataque epiléptico, Beth? ¿Sufre de epilepsia? No, no, no. Anoche tuvimos 32 casos. Desgraciadamente, ha muerto. Bien, puedo hablar con ella. Señor Emhove, su mujer ha muerto. ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Sería posible que utilizaran como arma la gripe aviara? ¿Eso nos enfrentamos? No hace falta utilizarla como arma. Ya lo hacen las aves. Fíjate, es una transmisión. Solo hay que saber en qué sentido. El día uno había dos personas, luego cuatro y luego 16. En tres meses, mil millones. ¡Eso es a lo que nos enfrentamos! La Guardia Nacional va a trasladar al presidente al búnker. ¿Cundirá el pánico? ¡Vete! Se va a saber la verdad. No se le puede ocultar al mundo. Freír las muestras, destruirlo todo. Hola. Necesito los nombres de todos los empleados que han estado en esta habitación. Es una emergencia. Tranquilízate. Lo sé. Te llevaré a casa. Yo también tengo familia, Dr. Chiver. Como todos. No hables con nadie. No toques a nadie. No te acerques a nadie. ¡Atrás! ¡No estamos contagiados! Nos está descifrando más rápido que nosotros a él. Está mutando. No te acerques a nadie. 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 Gracias.